Las calles están desiertas, lejos de casa El día está difícil, no puedo más A Tereré y los amigos se los extrañan Y tanta desesperanza no va a ayudar Quisiera salir volando a mi pueblito A mi gente, a mi novia poder besar Y a pesar que todo esto esté prohibido Respira que todo esto ha de pasar Dicen que con el tiempo se cura todo Pero eso no me impide poder pensar Cuánto de nuestra vida es desperdiciada Correndo sin sentido de aquí para allá Volver al pueblo de mi niñez Volver a casa, volver a ser Y en la vejez, mirar atrás Poder decir que fue una alegría poder vivir ¡Gracias! 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 Gracias.